y bienvenidos a FreezadoRD ya el playstation 5 está a la venta a nivel mundial y parece que la consola o parece no está haciendo todo un éxito la consola prácticamente no se encuentra en ninguna tienda o está muy difícil de conseguir y la consola tiene algo que está llamando mucho la atención está llamando de la crítica de los jugadores y parece que también de xbox es el control dual sense este control que tiene nueva tecnología una más tecnología como la respuesta háptica los gatillos activos que le dan una mayor inmersión a los juegos juego como carlos duty se da una se siente una nueva experiencia con el control o con la jugada parece que xbox ya se percató de eso es phil expenser en una entrevista reciente que le hicieron en el medio de bergs le preguntaron acerca de eso que opinaba del control dual sense de playstation 5 usted sabe que phil expensé se conoce por lo humilde que es él dijo yo aplaudo lo que yo lo que ellos han hecho con el control no por bueno no por debería decir que no sea por los detalles específicos del mando o del control sino por más que solamente las características del mando pienso que todos en la industria deberíamos aprender de los unos de los otros y de las innovaciones que cada uno impulsamos ya sea la distribución de los modelos de negocio como que en paz la tecnología de los mandos como la wii en su día que cada mente tuvo influencia cuando nosotros creamos kinect y sony lanzó el mundo el mundo y hay gente que está diciendo que está comentando que viene una revisión ya del control de xbox series x que prácticamente no ofrece nada nuevo hay que decirlo el control de ese xbox series x se ve idéntico al del xbox one lo único que ofrece un el nuevo botón share que ya eso lo tenía el dual shock 4 para ser honesto no hay nada nuevo en ese control es un control muy continuista mientras que el dual sense y ofrece muchas cosas nuevas y se siente un control nueva generación cuando los juguetos me han dicho que yo la verdad no lo jugamos todavía no he usado un dual sense también phil expensé dice que pienso que todas estas innovaciones son cosas a la que todos debemos prestar atención aprender de ellas y desarrollarlas hoy desarrollarlas así que viene control de revisión del control de xbox eso ya lo hicieron ellos con el control de xbox del original del grande que lo cambiaron le hicieron una revisión al control y eso no es nada nuevo porque recuerde cuando el nintendo 64 que tenía mucha innovación como la vibración el joystick sonido y una vez le copió como dirían los fanboys le copió al nintendo 64 eso no hay no eso no importa si tú quieres ofrecer si alguien ofrece algo nuevo y tú te inspira con eso yo no lo veo malo eso beneficia al jugador por el fanboy te saben como ya debe estar burlándose de xbox ahora mismo el de 64 ofrecía estas innovaciones que sony se inspiró en ella cuando eso el dual shock en el playstation le integró rápidamente el joystick y la vibración yo recuerdo y recuerde también el nintendo wii que ofrecía esta nueva tecnología de nintendo wii de luego de los controles como que se llamaba por movimiento y cosas y una vez xbox desarrolló el kinet y sony con su playstation el playstation move que era muy parecido al al wii mando yo recuerdo muy parecido hay sony por eso que dicen que a la gente que le copian a veces bueno el playstation move no se vea muy diferente al nintendo al control de nintendo wii pero eso se ve siempre la industria ahora sony le va a cumplir le se va a inspirar en el game pase como sale de noticia y va a ofrecer algo con su playstation no eso no es malo eso así que yo veo que viene con viene nueva revisión del control de xbox series x que no te dije no ofrece nada nuevo ese control se ve idéntico al del xbox one pero el control de playstation 5 llama la atención y está llamando la atención a los jugadores yo veo ya que los juegos de terceros puede que la gente se descarte de ello por el control de dual sense y viéndose mejor en xbox series x que algunos están saliendo análisis y dice que los juegos de play están corriendo mejor en el playstation 5 pero en el futuro seguro van a correr mejor en el serie ese equipo el mando del control de playstation 5 puede que haga elegir a la gente los juegos de terceros en playstation 5 así que bien por sonia y por esa innovación en el dual sets bueno eso es lo que te quería decir también te quiero decir que estuve haciendo directo en frisador de los viernes a la una y media hasta las tres y media los sábados igual y los domingos a las seis de la tarde en adelante espero que te conectes esos días porque estoy jugando resident evil remake en un clásico clásico de clásico de clásico juego que me encanta ese juego la recibe en algunos remake nos vemos un próximo vídeo se me cuida